Porte de Armas de Fuego en Colombia Espero que este video lo compartan, este video lo puedan ver por completo Mi opinión sobre el tema que está en la actualidad dando un boom Mi nombre es Oscar Darío Jiménez Muñoz Soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina Cursando el décimo semestre Soy presidente de la Asociación de Club de Tiroprática Valladopar Soy empresario y soy youtuber Este video lo hago con la finalidad de que pueda llegar a algún congresista O inclusive al presidente y hacerlo llegar a ustedes Tanto como usted como yo, como colombianos Levantar una voz para que esta problemática sea solucionada, sea subsanada ¿Qué es usted? Nosotros poseemos actualmente un decreto presidencial Que es este Que es el decreto 0155 del 1 de febrero de 2016 Que fue optado O fue creado En el gobierno Santos ¿Qué sucede? Dentro de esta suspensión Se adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte De armas en todo el territorio nacional Desde el 1 de febrero de ese año de 2016 Hasta el 31 de diciembre de 2016 Eso estuvo puesto Hasta ahora la actualidad sigue vigente en el gobierno Duque ¿Qué sucede? Esto es injusto Esto es injusto ¿Por qué? Porque realmente no es viable que yo, si soy una persona legalmente Con mi permiso de porte O sea, con este Si yo tengo mi permiso de porte legalmente adquirido Me lo quiten O sea, no me lo quiten Me lo restrinjan Porque hay que tener en cuenta que el porte no está prohibido Como lo dice mucha gente Está restringido O sea, adicional del porte, que es este Toca solicitar un permiso especial ¿Qué pasa? Para los que no son conocedores de armas O tienen ni idea Quiero hacerle un paréntesis acá Porque hay mucha gente que dice No, es que yo tengo armas Es que las armas son para violencia No, es que los colombianos no deberían tener armas Etc, etc, etc Para tener estos señores Es un recorrido bastante largo Primero, tengo que ser mayor de 25 años Partiendo de eso No es que yo tengo 24 Y no 25 años Porque el gobierno considera Que yo siendo 25 años Tengo una madurez Necesaria para adquirir O sostener un arma de juego Demostrar actividad económica Tengo que tener una demostración De actividad económica Con unos tratos bancarios En el que yo solamente No, que yo hago comercio No, demostrar Demostrar un nivel de riesgo, señores No haber tenido Ni tener antecedentes penales Hacer un curso de manejo de armas Donde me generé idoneidad En el tema del manejo Uso con las armas de juego Hacer un examen de psicofísica Y pasar unos filtros Del DCCA Que es dirección del control Comercio de armas O sea Vean que no es fácil Esto podrá Dentro de un término De dos a tres meses Inclusive más Y autorizarlos No es viable O sea No es tan O sea Es estricto Los filtros Que uno puede pasar Por eso No cualquier persona Está armada En Colombia Y si está armada Está armada Soportada Entonces Que venga el gobierno nacional Desde los gobiernos santos A quitarnos Nuestro medio de protección Nuestro medio de defensa Es injusto Porque Listo Ese Ese decreto presidencial Es Enlazado Para la mano Con los acuerdos de La Habana Porque supone Que los ciudadanos No debemos estar armados Sino que deben estar armados O protegidos Por la fuerza pública Pero tanto como usted Como yo Sabemos que la fuerza pública En Colombia No está debidamente Soportada Para protegernos Y el pie de fuerza Tanto en La parte municipal Como departamental No está En su tope Necesario O sea Falta pie de fuerza Entonces para eso Está eso Para proteger Mi integridad Para proteger Mi patrimonio Para proteger Mi familia Entonces es injusto Que yo Tenía un arma Pasando unos filtros Pagando más de 6 millones De pesos A la industria Y todo Y que no Me toca sacar Un permiso especial Adicional Y que no me lo autoricen Es injusto Es injusto Créanme Es injusto Y el ladrón Que no necesita Ni de eso No necesita Ni permiso Ni renovar Porque él toca Renovarlo cada 3 años El deporte No necesita Ni renovarlo Entonces el ladrón Si no necesita Eso El ladrón Si nos roba Si nos mata Si nos hace daño Si nos intimida Entonces no es justo Para eso Está eso Para proteger Nuestra integridad Como decían Por ahí en un video Colombia es un dulce Para los ladrones ¿Por qué? Porque los ladrones Hombre No necesitan Porto No necesitan Absolutamente nada Y es injusto Yo invito A congresistas Al presidente Al ministerio de defensa Que adopten Unas medidas necesarias Para eliminar Este decreto presidencial Y así mismo Haciéndolo eliminado Hacer una reforma A la justicia Que yo pueda Si tengo mi vida No necesito De una persona legal Pueda yo defenderme Y no tener No tener problemas Porque uno se defiende Tiene problemas Con el ladrón Porque era cabeza Familia Que hay un montón de cosas Y no es justo No es justo Y nada más Hasta esto Es una problemática económica ¿Por qué? Porque yo un comerciante Un empresario Que yo invierto Y yo voy a invertir Tranquilamente A un banco A considerar una platica Y viene un man Inescrupuloso Un delincuente A hurtarme mis bienes Mi patrimonio Y yo estancarme Endeudarme Joderme Pulgarmente hermano No es justo No es justo Y yo tener un arma Y pagar impuestos Y pasar unos filtros Y tener una medida De hermano Que yo tenga un perfil Para adquirir No es justo Que me prohíban O me restrinjan Este derecho Que yo tengo A la defensa Este derecho Que yo tengo A proteger mi patrimonio O sea No es justo Había visto un video En Barranquilla Un señor Que tiene un arma De juego La tiene guardada Y el señor Lo que pasó Fue que lo apuñalaron Acá A cada punto Es injusto Que el señor Lo haya apuñalado Y el manteniendo Armas de juego Pudiendo protegerse Unos venezolanos Que lo atracaron Que eso es otra cosa Un venezolano Viene acá a Colombia Y lo único máximo Que lo van a hacer Es deportarlo O meterlo preso O sea Mientras A ellos No les pasa Totalmente nada Porque es una problemática Social El hurto En venezolanos Porque venezolanos Incluso en el hurto Algunos venezolanos Que delinquen El método de robo Es matar y robar Entonces es injusto Que yo no pueda Ni siquiera protegerme Contra una amenaza Porque es que Tengo mi arma Con el permiso vigente Estoy pagando impuestos Pero mi arma Necesita un permiso especial Y el permiso especial Que lo rechazaran No es justo No es justo Yo invito al gobierno Duque Ministerio de Defensa A los congresistas Yo sé que hay iniciativas Hay iniciativas Por parte de partidos políticos Para levantar esta medida Pero hagamos una fuerza Contra eso Porque yo no puedo Salir con mi arma Y que el policía Me la vaya a incautar Y lo más perraco Es que Está suspendida El porte Si es incautada Pasa un decomiso Y eso genera Que el arma Se pierda O sea pierde el arma Entonces es injusto Que yo no pueda aportar Algo que yo esté pagando Que yo sea una persona de bien Y no pueda aportarla No pueda proteger mi ganado Por ejemplo No pueda proteger Mi familia Mi negocio Es muy injusto eso Yo en mi iniciativa Y en medio de mi investigación Yo propongo que el gobierno Duque Implemente unos requisitos Más exigentes Para adquirir eso Que hagan unos filtros Porque Si el gobierno dice Que hay personas Que están armadas Que no tienen necesidad De armarlas Desármenlas O pasen la arma Al tenencia Pero créanme Que es injusto Que yo Tener un perfil Y estar amenazado Estar con negocios O sea Cumpliendo todos los requisitos Y que me lleguen a eso Es muy injusto Invito Que haga también Una reforma a la justicia Si ustedes pueden compartir eso Compártanlo Serían de mucha ayuda Es injusto señores Es injusto Levantemos una voz Contra eso Y que Dios mediante Dios bendiga a Colombia Y pueda levantar Hacer que levanten También esa restricción De armas Muchas gracias Por prestar atención A este video Les hablo Oscar Jiménez